Como continuidad a debate Pooly News, el segmento de diálogo con personajes del ámbito nacional sobre diferentes temas de coyuntura e interés de los lectores de Pooly News, voceros de Energuate, detallaron los conflictos que la compañía ha enfrentado desde su formación en el 2008. La distribuidora de energía, con un operativo que representa el 85% de electrificación del país y una inversión de 214 millones de quetzales en proyectos, confirmó que lidia con grupos ilegales que roban energía eléctrica para revenderla. Además, enfatizó que esto acentúa el problema del sobrecargo al servicio de alumbrado público. Héctor Herrera dijo que los principales puntos de robo están en San Marcos, Guauetenango, Quiché, Retaluleu y Xuchitepeques y responsabilizó a comités de desarrollo campesino. Por su parte, Stephanie Dávila agregó que otro de los grandes problemas se debe al cobro del servicio de alumbrado público que algunas municipalidades hacen a las facturas de los ciudadanos. Es una responsabilidad de las municipalidades. ¿Cómo se cobra el alumbrado público? Básicamente lo que se hace es, se cuentan físicamente cuántas lámparas hay instaladas, se revisa de qué potencia son esas lámparas, así como en las casas nosotros ponemos de 100 vatios o de 20 vatios, lo que sea. Lo que se hace con esos conteos es que una vez se definen cuántas lámparas hay instaladas y cuánto consumen, se puede calcular el consumo del municipio como que fuera una factura de un cliente cualquiera, ¿verdad? Así como le vendemos a una tienda, a una casa o a un cliente industrial, se le vende a la municipalidad la energía que van a consumir sus lámparas. Esto se multiplica por la tarifa que esté vigente, recordemos que las tarifas las define la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, entonces es básicamente el consumo por la tarifa más el IVA. Eso sería la factura normal del alumbrado público. Sin embargo, la legislación contempla que se puede definir un porcentaje para fines de expansión y mantenimiento de la red. Ese famoso porcentaje de expansión y mantenimiento o remanente, como se le llama también, ha dado mucho de qué hablar porque no tiene un límite. El alcalde o el consejo municipal puede decidir cuál es ese porcentaje de expansión y mantenimiento y tenemos porcentaje desde 0% hasta 370%, por ejemplo. Entonces, cuando esos porcentajes se elevan, obviamente, pues golpean mucho el impacto final en la factura del cliente. Consultado sobre si el gobierno estaba haciendo algo para resolver la problemática, Herrera dijo que este ha hecho algo por abordar los conflictos, aunque falta un esfuerzo más objetivo de parte del Ministerio Público para llevar ante la justicia a los vinculados al robo. El problema tuvo sus orígenes en San Marcos, en un término de cinco años, han recuperado el cobro por la energía de un 13 a un 19%. Se trata de una problemática que pagan todos los guatemaltecos porque la energía es pública. En algunos lugares, los pobladores impiden el mantenimiento al alumbrado. Las denuncias que están aún sin trámite, obviamente, el gobierno como tal se divide en varios organismos, el Ejecutivo, el Legislativo, obviamente, en la parte judicial y creemos que el Ministerio Público tiene como una terapia muy fuerte en el eje de gobernabilidad de investigar esos casos y, obviamente, de que tanto el Ejecutivo Judicial den trámite a todos los procesos de investigación que se están realizando. Yo diría que ese es un tema que hay que reforzar, pero no solo es en nuestro caso, es en general. Es un tema que hay que abordar. Como parte del debate, se conoció que en el Congreso hay dos iniciativas de ley para reducir el precio del alumbrado público, con las que se busca regular el cobro, el porcentaje de expansión y el mantenimiento de la red. Los representantes explicaron que en el Guate se ha visto la necesidad de cargar con conflictos que heredaron de la extinta Unión Fenosa y que el objetivo de la entidad es corregirlos de una forma que no vuelvan a repetirse.